¡En la nación se fue! ¡Ole, mi, mi! ¡Aquí se sentó! 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 Ahora que estamos juntos, mujeres, trans, travestis, transexuales, intersexuales, bisexuales, pansexuales y queer, las identidades diversas, disminitivizadas por siglos. Ahora que sí, hombres, estamos mostrando con toda su magnitud que el capitalismo, el colonialismo, el patriarcado, se sirvió en las pandillas durante siglos. Y lo sigue haciendo hoy. Con la misma juventud, con la misma violencia. Estamos marcando también hoy para denunciar el fallismo social alimentado por los discursos antiderechos. Intolerantes, violentos, misóginos, homofóbicos, sectores fundamentalistas de las iglesias, que están poniendo en riesgo todos los derechos y las libertades que hemos conseguido. El fallismo social, también formuleado por los grandes medios de comunicación y su pedagogía de la crueldad. de la violencia. La violencia, la violencia, la violencia, la violencia. y no como sujetos de derechos. Para enloquecer, no encuentro un viaje para volver a los barrios, a mí donde nuestras compañeras de los movimientos sociales se organizan y ponen el cuerpo para que el hambre, la desocupación y el abandono del Estado no se siga cobrando vidas estigmatizadas, perseguidas, violentadas, asesinadas, judicializadas, criminalizadas. En ese contexto, se organizan para seguir demandándole al Estado los derechos que hoy no garantizan, que hoy violan sistemáticamente. No estamos todas. Faltan las víctimas de redes de trata, secuestradas y violentadas en todo el país. Muchas de ellas son postadas de nuestra provincia. Faltan las presas, mujeres criminalizadas y atrapadas por el sistema penal machista, racista y clasista. Faltan las migrantes, aquellas que se ven obligadas a atacar sus casas, su familia, sus arraigos en busca de una vida mejor para ellas, para sus hijos e hijas. Faltan nuestras compañeras trans, víctimas de los crueles crímenes de odio que siguen impuestos. en estos territorios, con miles de pibas y pibes que se sumaron para poner en práctica un diálogo que es intergeneracional y tan esperanzador. La razón no sufriría tanto, no sufriría tanto, no sufriría tanto. Actualmente no tenemos ley, pero estamos organizadas. Si el Estado nos abandonó, nosotras no. Así que no tengamos miedo si estamos embarazadas, y todo fue intencional. Las agorritas estamos presentes siempre. Tenemos una línea pública que funciona de lunes a viernes de 9 de la mañana hasta 9 de la noche. El número es 3764-5302-04. La lucha va a ser de todas o no va a ser. ¡Vamos! Con ley o sin ley, ¡vamos a abortar igual! ¡Vamos!